Muy buenas a todos, soy WillRaptor, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí para analizar un poco como es la nueva Playstation Store y bueno vamos a dar para que veáis lo que tarda al iniciar, la otra era dar y ya directamente entraba, mira lo que tarda todavía, pantallazo negro, cargando, a ver, bueno decir que la semana pasada la pusieron y la tuvieron que retirar, la estuve probando durante media hora o así, iba muy 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 mal, la retiraron y hasta después de una semana no la han vuelto a poner, decir que en Europa ha sido la Store la primera vez que llega aquí, en Estados Unidos, México y otros países pues todavía va a tardar un poco más creo y bueno como veis es bastante diferente, vamos a ver un poco las pestañas que tiene, arriba tenemos la tienda, tenemos buscar y tenemos carrito, vamos a darle aquí a buscar, veis como se busca ahora, ahora como veis han quitado el modo búsqueda que tú antes puedes introducir una palabra o un juego y directamente te salía, solo salen por letritas ahora, tienes que ir así, vamos a poner aquí a la C y entonces te sale todo lo que está por hacer, Call of Duty, bueno no sé por qué sale GT aquí, pues por todo destacado, bueno, ya como veis busca por letras, lo cual no está bien porque antes era muy rápido, tú ponías lo que querías y te salía directamente, ahora tienes que estar buscando, tenemos carrito, para lo que tengamos comprado, como no he comprado nada, pues no sale nada, ahí vemos a la derecha sale el total, subtotal, precio total de la compra y cuando no compran todas estas cosas, bueno, luego tenemos novedades, tenemos tres pestañitas, vamos con el stick analógico derecho, pues vamos moviendo y nos va saliendo esto, ofertas, borderlands, tal, seguimos moviendo, como veis abajo hay unas barritas que se van moviendo, hay tres pestañas que van cambiando y bueno, tenemos todas estas cosas, últimas películas, programas de televisión, todos los juegos, lo destacado en realidad, bueno, vamos a pasar para acá, tenemos aquí juegos, vamos por populares, ofertas especiales, PlayStation Plus, colecciones, PS3, vamos a dar por ejemplo aquí, esta de aquí, otra de lo último, por ejemplo, Galo Duty, todos los juegos, arcade, tenemos aquí por, por género, vamos a dar por ejemplo aquí, como veis así se abre, como veis se cambia bastante, a mi, pfff, no me gusta mucho, la verdad, no sé, no la veo tan sencilla como parece, la veo un poco engorrosa, bueno, lo hemos metido en las películas también, en la misma PlayStation, esta ya no está dividida en dos, como había antes, entonces lo mismo, das al stick derecho y te lleva ahí, pues a todos los menús que puedes hacer, también tienes búsquedas por letritas y todo, como el otro, tenemos televisión, con series, ahora han metido también series, vamos aquí al último, ahí veis el precio, por ejemplo, Lens, dos euros, eso es natural, dos, debe ser dos euros por, por capítulo, bueno, un precio, bueno, poco caro, pero bueno, te da la opción a la de tenerlo, aplicaciones, aquí tengo las aplicaciones, está esta movie, no sé qué es, tenemos PS Vita, las aplicaciones de la PS Vita, eso sí, sale bastante grande las cosas, se ven bastante grandes, eso sí, está bien, lo tenemos aquí, descarga, como siempre, aquí veis como carga de rápido, bueno, esto está también mejor, esto está bien puesto, sale mucho más grande que antes, está bien, vale, esto está bien, canjear códigos, como siempre, aquí tenemos lo del código, y tal, no, a mí una cosa que no me gusta, bueno, otra vez no, los que no, los colores estos que han puesto ahora nuevos no me gustan nada, así como grisáceos y tal, me gusta mucho el azul y blanco que tenían antes clásico, que era el color último de Sonic, la verdad, y este color así grisáceo y tal, oscuro, no me gusta nada, vamos a probar lo que tarda en, vamos a ver, juego, vamos por ejemplo a poner demos, para que vean los pasos que tarda en bajarse un juego o una demo, lo que sea, a ver, vamos a poner lo último, a ver, podemos bajar aquí, demo online, mira, el NBA este, 2K a 13, aquí vais a ver los pasos que hay, uno de momento, agregar carrito, tercer paso, pasar a la compra, cuarto paso, finalizar compra, confirmar compra, 5 pasos, llevamos ya, antes yo creo que eran 3 pasos como mucho, ahora son 5, se ha aumentado, o sea, y encima todavía le tienes que dar aquí, para que te lo hagan en segundo plano, o sea, son 6 pasos, cuando antes eran 3 como mucho, fíjate, otra vez, o sea, 6 pasos hay que hacer, para bajarte un juego o una demo, o sea, es acojonante, bueno, ya estaría bajando el juego, la demo, y bueno, pues eso sí, no hay más, la verdad, si das aquí, te vuelvo a trazar las pestañitas estas, hay cosas que están mejor, salen las cosas más grandes y tal, pero no sé, a mí los colores no me gustan, estos colores así, que se ven, me gustan, está bien caña mezclado todo, series, películas, juegos en uno, eso está muy bien, pero no sé, lo de búsqueda no me gusta nada, como está el tema, vamos a hacer una prueba más y ya lo dejamos por aquí, por ejemplo, con el juegos, bueno, Playstation Plus tenemos, aquí tiene la Playstation Plus, aquí tiene los precios, tenemos, a ver, 90 días, 15 euros, y un año de 50, bueno, de 90 días no está mal, están regalando bastantes juegos, que lo quiera, pues ahí está, tenemos colección de juegos, a ver, exclusivos, descuentos, prueba de juego completo, y bueno, pues, básicamente, pues sí, lo único que es positivo, como he dicho, es que han enlazado todo, videojuegos, películas, series, y bueno, pues, una mayor visualización más grande de las cosas, pero, por otra parte, es mucho más lenta, y la búsqueda para mí es mucho peor, sobre todo si quieres buscar por nombre, porque tienes que ir por letrita, letrita, entonces, bueno, espero que os haya gustado, que me deis vuestra opinión de qué os parece la nueva Playstation Store, y bueno, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, like y favoritos, y cuidaros, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!